19 de marzo, 19 de lorzo para un baile me invitaron a la población de lorza, a la población de lorza en sus tiendas patronales Si fuera por mi, me iría a caminar de nuevo como en otros tiempos y me iría para el Orza, me iría para el Arauca de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma El esplendor llanero se engrandece en las fiestas de lorza Música, serenatas, bailes, comidas típicas, manifestaciones religiosas y los infaltables toros coleados hacen de esta fecha un gran encuentro popular y cultural Hoy, el sector eléctrico se une a la celebración del Día Nacional de la Llaneridad para rendir honores a San José, patrono del pueblo apureño 19 de marzo, Día Nacional de la Llaneridad Música, serenatas, bailes, comidas típicas, manifestaciones religiosas